No puedo verte triste, ángel de luz Y desde entonces, puedo besarte ahora Never mind I'll find, estos celos me hacen daño Gritaré, hacer el amor Si crees que cantas como los profesionales Es porque cantas con Equacaraoke Grabé la penca de un maguey Pero sigo siendo el rey Soy lo que come, mira I'm magic to you Soy mi siete fiel Fuiste tú En qué El único software de karaoke con el que cantas como un experto Diviértete en tu hogar, dale un giro al entretenimiento en tu bar y karaoke con el mejor Desde esta vez desnado, oh manoba Le conversé de ti Amigos simplemente amigos y nada más De la luna por el oriente No voy a llorar Que me enamora Que me abres tu boca, me enamora Tengo la camisa negra Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó Cinco centavitos de felicidad Compra el software original de Equacaraoke Instálalo y a divertirse Con el más amplio repertorio de canciones Llámanos para más información al 2649801 O visítanos en www.ecuacaraoke.com.es Recuerda, tenemos precios para todo presupuesto Es que más que se respete debe tener Equacaraoke Porque este si es 8 cantar